El rap Creo que en esto del rap somos como así lo que somos, lo expresamos y... Bueno, los tiempos van cambiando hay que acoplarse a ellos la música sigue Y hago algo que les salga de la polla Ya está Creo que la actitud de un momento dado es sólo una parte simplemente que pues si eres fiel a esa actitud y es lo que vives de puta madre tíralo para adelante y hay otra luego que es trabajo, sacrificio y talento que hay mucha gente que parece que sólo con la actitud ya da igual que a un rapeo súper simple porque como tiene la actitud ya súper definida en ese sentido como muy gángster como muy agresivo, como muy radical como que lo demás da igual y no da igual pero de todas formas están evolucionando poco a poco los medios van incluyendo gente más joven, gente que sabe un poquito más de que va la película y luego están los medios muy generales los medios más o menos generales los medios especializados con el medio más especializado no hay problema con la peña está más al loro los generales ya se empiezan a perder y los muy generales no tienen ni zorra muchas veces de las cosas que hablan y cuando las tienen que mostrar es de una manera tan superficial que se quedan un poco a medio camino yo de todas formas sigo agradeciendo mucho que nadie me pregunte sobre qué es el hip hop ya porque durante muchos años me han estado preguntando constantemente y eso era muy significativo de lo mal que están las cosas a nivel medio no, sí, para la cultura sí que tenemos preparado temas del nuevo disco pero también mezclados con temas clásicos y temas antiguos o sea es un poquito un medley de todo que queremos hacer, también obviamente mostrar temas nuevos porque necesito también mostrar el material nuevo y sacarlo porque si no siempre sería un poco lo mismo además el disco nuevo, la presentación del disco nuevo también un poco en Madrid y bueno es una mezcla clásicos, temas de otros discos, temas nuevos con Zetapu y Abraham, el Día y Joaquín que me acompañan siempre y seguimos ahí haciendo equipo bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el cartel de cultura urbana no veo competencia es decir, yo salgo a hacer mi bolo y ya está y en cuanto a que es más reducido todo pero se sigue haciendo, por lo menos hay otro festival ahí que se sigue haciendo, podría no hacerse y ya no existir pero bueno, a mi me han llamado para hacerlo yo a muerte y si soy cabeza de cartel pues soy cabeza de cartel y a salir ahí si todo se reduce a que tienes que coger el micro salir y escupir lo tuyo no hay ni competencias, ni carteles, ni cabezas ni nada, nada, nada bueno, la diferencia entre lo que es un directo de festival y directo de sala es un poco más cañero no es tan íntimo es un poco más... no sé, tienes que mantener a la peña atenta pero de una manera más contundente es decir, unos, otros, me amargan la cerveza y para terminar así la NBA Basiles ACB sí Dalas sí